La primera vez apareció una marcha patriótica que la música también la había hecho Blas Parera y eso se tocó en una reunión un 24 de mayo de 1812 Ahí se entusiasmó Vicente López y Plane y comenzó a reformular y hizo la letra del actual himno nacional argentino La señora Mariquita Sánchez de Thompson está ligada enormemente al himno nacional argentino pero hay que destacarla hoy porque fue la primera mujer que participó plenamente se colocó en un liderazgo enorme a la vanguardia de la guerra de la independencia que fue una guerra, una guerra de los criollos que nos queríamos liberar del yugo español y ella había participado en las invasiones inglesas en las conspiraciones contra los ingleses sobre todo en la reconquista de Buenos Aires y después abrió su casa a los patriotas para apoyar todo lo que fuera la guerra de la independencia Tuvo una enorme participación después de la guerra de la independencia fundando un poco lo que después las mujeres ligadas a la política realizaron en la Argentina no solo en los momentos difíciles sino también ayudando a los gobiernos en todo lo que fuera el sistema escolar la beneficencia y lo que hemos visto y lo que sería hoy lo definiríamos como la justicia social enorme la participación de Mariquita Sánchez de Thompson que tuvo una vida privada muy difícil y bueno murió a los 82 años a los 82 años bueno en su casa en su casa ella vivía en la que es hoy la calle Florida Florida al 200 se llamaba en esa época Piedras o no se llamaba de otras maneras pero bueno después hoy la calle Florida pero el himno se cantó en su casa en una quinta en San Isidro un 14 de mayo de 1813 1813 esa primera vez que se tocó el himno se tocó no con piano con clavicordio clavicordio que tiene un sonido un poco más más suave y más como brillante más como brillante y más agudo bueno y ella lo cantó con un coro con un coro y en realidad el coro cantaba primero lo que nosotros tenemos como la parte final sean eternos los laureles que supimos conseguir así comenzaba el himno se decía una parte de la letra lo que sería hoy las estrofas del himno y luego volvía a decir el coro sean eternos los laureles y la primera interpretación como el himno fue completo y el himno en su versión originaria dura más de 20 minutos dura más de 20 minutos porque la descripción de todo lo que hasta el momento se había vivido en la guerra de la independencia lo ubiquémonos en 1813 nombrando a todas las batallas y a todos los pueblos de América Latina y sobre todo a todos los pueblos sometidos al yugo español y sobre todo destaca la participación de los argentinos nombrando la palabra argentinos argentinos que se estaba formando porque no nos llamábamos así bueno este es el valor enorme que tiene el himno nacional después el himno fue adoptado por la asamblea constituyente del año 13 como marcha patriótica mucho tiempo después este fue considerado himno nacional argentino pero se ganó el lugar se ganó el lugar el himno cuenta un viajero de la época francés que venía en un barco había estado en Buenos Aires y tomó un barco a Estados Unidos y venían muchos criollos y en un momento dado en una parte de la reunión estamos hablando antes de los años de 1820 después de una reunión donde animados tal vez por la comida y alguna copita por ahí empezaron a cantar el himno nacional lo que hoy es el himno nacional argentino en ese momento una marcha patriótica dice el francés que sin entender nada y sin conocer la letra él lo cantaba con el corazón de tanto entusiasmo que ponían los criollos al cantarlo y bueno imagínense esa frase que después fue suprimida para no digamos en tono conciliatorio con los españoles que vivían en la Argentina y bueno se levanta a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación coronada sus cien de laureles y a sus plantas rendida un león el león es la bandera rampante de la española bueno y todas esas esas formas patrióticas de contar las batallas todo era una marcha patriótica exultante vigorosa maravillosa y llena de entusiasmo por la guerra de la independencia y para alentar a nuestros patriotas que luchaban en la guerra de la independencia bueno después el himno se fue reduciendo y hoy es una expresión que más o menos duran los tres minutos todo lo demás se le sacó y sobre todo se sacaron las partes que resultaban agresivas o poco conciliadoras o con respecto a España no hizo lo mismo por ejemplo la marselleza que es otro himno marcha patriótica que mantuvo toda su casi toda su agresividad por así decirlo en la en la en la versión actual bueno quería contar esto y de paso rendirle un homenaje a esta mujer argentina criolla entusiasta y patriota que fue Mariquita Sánchez de Thompson agradezco la presencia que lindo la estas bandas militares y de seguridad y de la policía y del ejército y seguramente tendrán preparado algo más porque no nos van a dejar escuchar otra cosa gracias aplausos 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 aplausos